Es el año 2008 y acaba de salir Wall-E. El fin de semana, tu hermanito pregunta si pueden ir a ver Wall-E al cine local. ¿Mickey? ¿Podemos ir al cine a ver Wall-E? Él pide por supuesto hermano. Tú contestas. Vas al cine y obtienes dos entradas para ver Wall-E. Cuando sales, descubres que es el almuerzo. Al no tener tiempo para cocinar, decides ir a tu McDonald's local. Tu hermano recibe una pineal mientras tú obtienes un Bintasty, ambos sobre la marcha. Te fuiste a casa mientras juegas a The Ad Rising para Xbox 360, escuchas ruidos de asfixia provenientes del piso de abajo. Inquieto, corres cuando ves a tu hermano pequeño ahogándose con el mini juguete Wall-E que recibió de la pineal. Realizas esa maniobra cuando le das palmaditas en la espalda y le aprietas el estómago con fuerza. Finalmente lo saca después de dos horas de ruidos de asfixia, está mareado. Lo siguiente es en las noticias, decían algo sobre que un niño de 5 años, 2 años menor que tu hermano, murió en el McDonald's local en el que estabas después de ver la película. Después de unos días, las noticias están otra vez, esta vez, sin embargo, es un retiro del mercado del juguete Wall-E del juego Wall-E a pineal, después de que el juguete podría atascarse en la garganta de alguien causando asfixia severa y si no marcado, muerte. Usted va a su McDonald's local, cuando está allí, hay una multitud de padres enojados que exigen que se retiren los juguetes en este momento. Y están destrozando completamente el lugar. Al día siguiente todo está mucho más tranquilo, así que vas allí y te devuelven 20 dólares y una Coca-Cola pequeña. Después de eso, tu hermano nunca más recibió una comida feliz. Gracias. Gracias. Gracias.